Ante todo, gracias por darle el play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traer un vídeo con un juego que me ha parecido curioso. El juego se llama Proletarian Ninja X y es un juego que participó en la Ludum Dare número 27. Es un concurso que se hace que dura solamente 48 horas y en 48 horas tienes que hacer un juego. Y este juego quedó en aquella competición en tercer lugar. La Ludum Dare normalmente va centrada en un tema y el tema de esa Ludum Dare número 27 era el de 10 segundos. Entonces este juego va centrado en 10 segundos y significa que el concepto clave del juego es ese. Y 10 segundos es el límite que tenemos para pasar cada pantalla. ¿Qué tenemos que hacer en cada pantalla? Pues lo que tendremos que hacer será, nosotros somos un proletario, un proletario ninja y tendremos que acabar con la vida de los grandes capitalistas. Es un argumento un poco rarillo, pero bueno, ahora lo veréis. Empezamos el juego. El juego es un juego de navegador que dejaré el enlace en la descripción. Si os parece interesante podéis echar una partida. Y empezamos la partida. Estamos en 1930. Tú eres un proletario ninja X y luchas contra el capitalista, contra el capitalismo, con violencia y asesinatos. La paz es para los débiles. El problema es que tú tienes mucha, mucha gente a la que matar en tu lista. Consecuentemente, tú definitivamente no puedes perder más tiempo que 10 segundos en cada contrato. O sea, en cada pantalla, vamos. Pero, hey, eres un ninja, ¿recuerdas? Ocúltate y mata a todos en 10 segundos. Vale, teclas. Se usa, se usa, se usa con, o sea, se juega con ratón. El botón izquierdo del ratón es para mover al ninja capitalista. Y el botón derecho para lanzar shurikens. Shurikens de proletaria venganza. Para ser exactos. Pues empezamos con la primera pantalla. Sencillito. Siguiente. Mierda. Me han pillado. Perfecto. Siguiente pantalla. La cosa se complica. Cada vez hay más gente mirando. Bueno, vamos a sufrir, ¿eh? Está visto. Ostras. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Me ha faltado lanzar un shurikens. Oh. Tengo que ser más rápido. Vale. Aquí me parece que no hace falta que malgaste el shuriken, ¿eh? Exactamente. Correcto. Perfecto. Siguiente. Vaya cagada. Bueno, espera. Me parece que vamos a gastar un shuriken con eso. Perfecto. Toma eso, burgués. ¿Qué dice? Oh. Oh. No, no, no. Ah, vale. O sea que también no podemos dejar que vean cadáveres. Hay que matarle con el shuriken. A ese hay que matarle con el shuriken, me parece a mí. A ver. Vaya. Vaya. Vaya que manco. Qué poca habilidad. Por Dios. Oh. Oh. Vale. Estamos, estamos, estamos a punto. Destreza. Eso es lo que me falta a mí. Destreza. Uy. El juego, la verdad, es que es bastante viciante. Porque domina muy bien la parte de los tempos. Y enseguida que te matan, te deja intentar la partida. Hay poca pausa. Y eso hace que. Por Dios. Parece ser que no deja tirar dos shuriken seguidos. ¿O qué? ¿Cómo va esto? Ah. 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 No podremos, no podremos pasar la fase. Uy. Me parece a mí que nuestro proletario ninja, nuestro proletario ninja, me parece que igual se tendría que jubilar, ¿eh? Uy. Madre mía, madre mía. Me parece que si no, si no lo consigo ahora, que no lo he conseguido, dejamos aquí el juego. La verdad es que, la verdad es que es viciante, es viciante. Y bueno, es suficiente para que lo hayáis podido echar un vistazo y, bueno, evaluéis si os interesa y si os gusta, echéis una partida en el enlace que habré dejado en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y, bueno, hasta el próximo vídeo.